Ingresos, que bueno, era algo que no teníamos resuelto, que veníamos intentando con esfuerzo tratar de mantenerlo, pero que bueno, que fue una obra que, si recordás vos, tenía pavimento ese sector, pero bueno, justo antes que nosotros pudiéramos asumir, ese pavimento se había levantado, había quedado con brosa y bueno, el transporte de pasajeros y la gran circulación que tiene ya tornaba muy molesto el tema del polvillo con la brosa, además, bueno, por suerte hemos podido completar los cordones y se está terminando ya, al menos de poner basalto, que es algo que, bueno, es muy útil a la hora de la circulación y para que no sea tan molesto el polvillo y bueno, obviamente siempre en la gestión de la parte de pavimento, que también es algo que le venimos haciendo fuerza, queremos también continuar, con Marisa, tratar de llegar a esta Eslovenia, que son unos 500 metros más, que creemos que durante el transcurso de este año lo vamos a lograr y a los efectos de también meter el paso del transporte del colectivo por ese lugar, ¿no? Y poder unir. ¿Y a la calle también? Sí, sí, tiene 13 metros y tantos de ancho, es una avenida y bueno, pero también queremos llevar el transporte de pasajeros a otros barrios, entonces, bueno, se nos va, hemos iluminado todo, entonces vamos acompañando iluminación e infraestructura de camino y la verdad que hemos hecho muchísimos porque ya hemos hecho alrededor de 120 cuadras, con lo cual, bueno, para nosotros es un logro, es un esfuerzo para un municipio con un presupuesto acotado, pero que gracias a Dios lo estamos haciendo rendir todo lo que podemos, ¿no? Intendente, veíamos recién en calles aledañas a Marisa que ustedes también han mejorado con cordón cuneta, hay moldes que han ubicado para mejorar otras arterias también, es como que están logrando el impacto por sectores aquí en San Benito, ¿no? Terminar un sector para luego poder ir a otro. Sí, justamente este año estamos, tenemos ya planificado hacer, como te digo, todo lo que es Marisa para llegar hasta Eslovenia, pero además también completar toda la concesión esta que vos me decís, que está justo en un costado de Marisa y además queremos hacer los dos ingresos y bueno, queremos hacer una alternativa por el ingreso en Friuli, que va a ser por Calle Vieira, 9 de Julio, bueno, eso lo queremos terminar para fin de año. También embellecer los dos ingresos porque también está planificado para hacerlo este año, a las dos obras que se van a hacer en los ingresos y bueno, y después también vamos a ir a partir del año que viene a otros barrios que estamos viendo para también ir completando, como vos decís, queremos ir por sectores completando y terminando las obras porque es mucho más ordenado y es mucho más útil cuando las podemos terminar, ¿no? Cuando terminamos todo un sector se ve y se puede mostrar y aparte todo el sector funciona de una misma manera, entonces creemos que debemos ir así por parte, pero ordenadamente. Tiempo de pandemia, se ha confirmado un caso aquí en San Benito, continúan tomando temperatura en los ingresos, con las medidas de distanciamiento social, la utilización de barbijo, vemos cómo cada comercio también lleva adelante lo que es este esfuerzo de aplicación del protocolo que ustedes también han acercado desde el municipio a cada uno de los comercios y de las instituciones, ¿no? Sí, sí, justamente. Bueno, hoy en este lugar estamos por comenzar una reunión con los quienes son propietarios de gimnasios y de salas de pilates y demás. La verdad que, bueno, teníamos una, cuando planificamos esta reunión, aquel miércoles de la semana pasada no teníamos este panorama, así que ahora nos vamos a sentar a charlar con ellos y resolver de una manera responsable de cómo podemos continuar, ver también con ellos si es el momento oportuno o no o esperamos unos días más. Lo que vos decís, sí, tomamos todas las precauciones, lo de la temperatura, a ver, eso es una cosita que uno puede sumar para tratar de captar a alguien con temperaturas justamente, pero que obviamente no nos protege de esta situación, lo único que nos protege es el distanciamiento y los cuidados personales. De todas maneras, creo que un poco ya a esta altura necesitamos también empezar a dejar que la gente pueda andar, funcionar y que todo comience a marchar un poco más normalmente con todos los cuidados, creo que ya hoy las personas sabemos cómo cuidarnos, cuáles son los cuidados que debemos tomar. Y bueno, creo que por ahí se habla de volver atrás y todo, creo que no estamos preparados como sociedad para dar un paso para atrás, creo que si bien es complicado o es un virus al que uno le tiene miedo, creo que tenemos que comenzar a un poco afrontarlo como sociedad de la manera responsable, porque lo que vale en definitiva van a ser nuestros cuidados. ¡Gracias!